¿Qué podría pasar? Si tu pelo como queman los bosques Y enterraran tu espalda entre miles de botes ¿Qué podría pasar si tú fueras la tierra? Tu mirada en un horizonte gris Si trataran tu cuerpo como polvo de arena Poco a poco hasta llegar al fin Si llenaran tu pecho de papeles pegados Que después con el humo se calaran a mi lado Si tú fueras el mundo y yo fuera tu amante Vimaría tu cuerpo por tenerlo a mi alcance Dibujando una huella que excitara tu mente Hallaría la lluvia en el sudor de tu frente Si tú fueras el mundo y yo fuera tu amante De mi boca marea que en tu boca se esparce De mi alma caricia sin llegar a enredarte Si yo fuera tu amante ¿Qué podría pasar si estuviera en tus manos El futuro y la imaginación De un planeta que gira en un camino enredado Por la guerra, el hambre y el terror Si aún te fuera posible encontrar la salida Para darle cobijo a lo que queda de vida ¿Qué podría pasar si cayera en tus manos El latido de ese corazón Que agoniza dejando el universo encerrado En un cuarto donde no haya amor Si aún te fuera posible entender que es de todos Y que todos los hombres pueden más que uno solo Si tú fueras el mundo y yo fuera tu amante Vimaría tu cuerpo por tenerlo a mi alcance Dibujando una huella que excitara tu mente Hallaría la lluvia en el sudor de tu frente Si tú fueras el mundo y yo fuera tu amante De mi boca marea que en tu boca se esparce De mi alma caricia sin llegar a enredarte Si yo fuera tu amante Si tú fueras el mundo y yo fuera tu amante Vimaría tu cuerpo por tenerlo a mi alcance Dibujando una huella que excitara tu mente Hallaría la lluvia en el sudor de tu frente Si tú fueras el mundo y yo fuera tu amante Si tú fueras el mundo y yo fuera tu amante De mi boca marea que en tu boca se esparce De mi alma caricia sin llegar a enredarte Si yo fuera tu amante Si tú fueras el mundo y yo fuera tu amante Si tú fueras el mundo y yo fuera tu amante Si tú fueras el mundo y yo fuera tu amante Si tú fueras el mundo y yo fuera tu amante No quiero estar sin ti, si tú no estás aquí me sobra el aire, no quiero estar así. Si tú no estás la gente se hace nadie, si tú no estás aquí no sé qué diablos hago amándote.